Los artistas de los descuentos estamos sin palabras con la uniliquidación en Unicentro Bogotá Con descuentos hasta el 70% del 15 al 19 de marzo No te pierdas el despertador único el sábado 17 de marzo hasta las 10 am Con descuentos aún más espectaculares Te esperamos en el primer piso del edificio de estacionamientos Unicentro Bogotá, todo lo que quieres